Ya tenemos en la línea al presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, el licenciado Mauricio Tave Echarte. Él propone que se dé a conocer, que se dé mayor difusión a los candidatos al constituyente. Dice que no basta con los debates que se van a realizar entre los candidatos, entre los diferentes partidos, que no solo transmitirlo por internet, sino que hay que abrir realmente que se conozcan las ofertas. Señor licenciado Mauricio Tave, te agradezco muchísimo el que nos hagas el favor de tomar la llamada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira aquí preguntándote cómo va el Partido Acción Nacional con la propuesta de sus candidatos. ¿Cuántos son? ¿Cómo están integrados? ¿Y cuál es la oferta que tiene el Partido Acción Nacional para entrarle al constituyente? Mira, yo creo que esta es una elección muy importante para la ciudad. Desafortunadamente la mayoría de la gente no sabe de qué se trata, porque hay poca información. Pero es relevante porque vamos a elegir al constituyente que habrá de aprobar la constitución de la Ciudad de México. ¿Qué relevancia tiene la constitución para la Ciudad de México, Mauricio? Porque muchas veces los ciudadanos nada más escuchamos que la constitución, pero ¿qué es lo que se nos pretende dar? Mira, la constitución se reconoce en los hechos y la forma de gobierno es el documento político base de un estado, en este caso de la Ciudad de México, y la importancia de este documento es que ahí se regula desde los gobiernos locales, los tribunales, el gobierno de la Ciudad de México, ahí están las bases del gobierno de la ciudad. La parte administrativa por un lado, ¿no? Es muy importante este documento, y no es cualquier elección, a veces nos podemos equivocar para diputados o para jefe delegacional, para jefe de gobierno, y para bien o para mal dura un periodo muy corto. Pero en esto si nos equivocamos estaremos eligiendo un mal constituyente y seguramente los resultados serán catastróficos para la constitución. Nosotros vamos con una planilla muy sólida, hay gente preparada, hay gente que conoce la Ciudad de México, no va a ningún improvisado, sino gente que ha participado en procesos importantes de cambio en la ciudad. Y creemos que es la responsabilidad, no es solamente un concurso de votos, sino es la responsabilidad de quien pase la constitución, y por eso nosotros nos escuchan. En esta no nos podemos equivocar, ¿eh? Aguántame. ¿Sí? ¿Mauricio? Aquí te escucho. Sí, es que decías que no nos podemos equivocar, sin lugar a dudas los ciudadanos debemos tener presente que los derechos y las obligaciones que se nos impongan van a ser trascendentales, ¿no? Así es. Fíjate, hoy hay varias ofertas políticas para la constitución de la Ciudad de México y también candidaturas independientes. Yo nada más le digo a la gente, pues juzguemos a la gente por sus actos y por sus hechos. Juzguemos también a los partidos que han sabido hacer esas cosas y los que no. En este caso, yo oigo en las calles muchas quejas sobre el gobierno de la ciudad y sobre cómo han gobernado las delegaciones. Problemas muy serios de agua, de transporte, de educación, de los centros de salud, en fin, una serie de problemas muy graves que tienen que ver con derechos que no han sido garantizados. Yo me pregunto que quienes han gobernado 20 años la ciudad no lo han sabido hacer, me pregunto si están en condiciones de redactar una constitución para la Ciudad de México. Yo creo que en esas decisiones no nos podemos equivocar. Mira que preocupa, por ejemplo, la corrupción. El día de hoy se modificó esta iniciativa de ley en Cámara de Senadores y Cámara de Diputados y va una ley completamente descafeinada que pareciera que pretende solapar y mantener la impunidad en el caso de la corrupción. ¿Y las propuestas del Partido Acción Nacional en los temas de corrupción, de fomento al trabajo y de inversiones en esta Ciudad de México, ¿de qué manera los van a respaldar? Mira, pensamos que la legislación y toda la regulación es muy simple para que sea sencilla de cumplir. Cada vez que enredamos con burocracia y con tramitología generamos corrupción. Uno. Dos, pretendemos nosotros meter en la Constitución instrumentos de gobierno abierto para mejorar la relación entre los gobernantes y los ciudadanos, las nuevas tecnologías. Y también creemos que es muy importante la rendición de cuentas, toda la transparencia de un sistema de anticorrupción que permita combatir la impunidad, que no sea el mismo gobierno al que se vigila, aunque sean terceros quienes vigilan al gobierno. Y por último, pues que los servidores públicos hagan pública la información tanto de su patrimonio como de sus declaraciones fiscales, ¿no? Un pleto transparente en la ciudad. Sí que ya en nivel federal están eliminando la TES de tres. Aquí habría que ponerlo de entradita en la Constitución, ¿no? Santiago Ocril, ya como candidato también al Constituyente, dice que hay que fomentar la participación ciudadana. Vemos muy pobre la información que se ha dado y presumimos que en el momento de la elección, el 5 de junio, pudiera acudir muy poca gente. ¿Qué habría que hacer? ¿Cómo habría que hacerle para que realmente haya participación ciudadana, Mauricio? Bueno, una de las cosas que nosotros estamos solicitando es que haya debates públicos, que haya debates en televisión para que nos podamos comunicar de manera directa con los ciudadanos y que ellos puedan ver la oferta política, que puedan ver qué estamos diciendo, quién lo está diciendo y que ya la gente juzgue a partir de lo que ve y de lo que se escucha. Y no a través de lo que un medio dice que dijo, ¿no? Ya todo editorializado y todo cambiado al gusto del medio, ¿no? Sino de manera directa que lo podamos debatir. Ese es uno de nuestros planteamientos. Y hacer, pues desde luego, una campaña de propuestas. Nosotros tenemos muy claras nuestras propuestas de poner al frente a los ciudadanos y reducir el margen al gobierno y a sus burocracias. Tenemos que hacer que los derechos realmente estén garantizados y dejar de desperdiciar muchos recursos que, pues, se van en privilegios del gobierno y sus burocracias. Mauricio Otavé, una vez realizada la votación, la elección de los sesenta constituyentes que van a poder participar va a estar en función de la cantidad de votos que se reciban en el porcentaje que le va a tocar a cada partido. Bueno, ustedes, ¿cómo lo visualizan? ¿Cuál será el porcentaje máximo que podrá alcanzar a Acción Nacional? ¿Y cuál será el mismo como para que puedan integrar a los constituyentes? No la voy a hacer de adivino, pero lo que sí es que la gente nos dice que somos la única opción de cambio en la ciudad y la única opción para construir una nueva historia en la ciudad porque todo lo demás, pues, la gente ya lo vivió, ya vivió gobiernos del PIB, ya vivió gobiernos de Morena, bueno, gente de Morena. Sí, el paternalismo a todo lo que... Ya saben lo que les espera, ¿no? Y en este caso, pues, no podríamos esperar otra cosa de la Constitución pues si ya gobernaron, ya tuvieron la oportunidad de demostrar cuáles son sus prioridades, ¿no? Y ahí nosotros también tenemos muy claras las prioridades, por ejemplo, respetar el derecho de manifestación, pero también que eso no se conjunta con derecho a validar a la ciudad, ¿no? Porque de repente ya unos dicen que por la libre manifestación ya pueden llegar, empezar a aplicar el pavimento, se instalarse ahí dos, tres semanas bloqueando ciertas zonas y afectando a los vecinos de los comercios. Una cosa es manifestarse y otra cosa es... ¿Atención contra el derecho de los terceros, no? Nosotros también tenemos claro, por ejemplo, que en la reducción de privilegios a las burocracias y a los gobernantes hay que reducir el número de diputados y reducir los respuestos a la Cámara para que haya más recursos para el transporte público, para que haya más recursos para las necesidades que son fundamentales en la ciudad. Y, por supuesto, darle la posibilidad a los ciudadanos de revocar el mandato del jefe de gobierno, de moverlo si no cumple, sin mayor trámite, sin que sea muy complicado. Por ejemplo, también tenemos claro que los ciudadanos debemos mantener ese derecho de poder reclamar al gobierno, ¿no? Y que nos podamos amparar y defenderse ante los abusos del gobierno, pero que sea sencillo, no complejo y de abogados y de especialistas, sino sencillo para que los ciudadanos podamos frenar las arbitrariedades del gobierno, como lo hemos hecho cuando hemos tenido que ampararnos y ponerle un alto al gobierno. Y que cuando protestan los nuevos funcionarios públicos el cumplir y hacer cumplir la Constitución, no sea nada más un llamado a misa el que la nación o que el pueblo lo demande, ¿no? Sino también ponerle ahí en la Constitución que le toque bote, no solamente la destitución del cargo, ¿eh? Porque eso inhibiría mucho la corrupción. Que la Constitución obligue y también que prine instrumentos para sancionar. Y en este caso tenemos fe en que la Constitución nos va a ayudar a construir una nueva historia. Siempre y cuando la gente decida hacerlo así, si no salen a votar o votan por los mismos de siempre, pues la historia se va a repetir, ¿no? No hay manera de que las cosas cambien si dejamos a los mismos gobernantes escribiendo la historia, ¿no? Pues Mauricio, yo creo que lo que tenemos que hacer es difundir, dar a conocer todas las propuestas, todas las voces, todos los partidos, que la población se entere realmente de qué trae cada uno, de qué están hechos para que realmente se participe en esta situación. Yo te propongo... Estamos invitando a la gente a que visite nuestra página de internet, ahí lo buscan como PAN Ciudad de México, y ahí van a encontrar cómo participar y involucrarse, porque es importante que conozcan las propuestas y aquellos que quieran participar y decir vamos a entrarle, vamos a cambiar la situación de esta ciudad, no quiero que otros escriban mi historia, pues ahí están bienvenidos y nos va a dar mucho gusto recibirla. Y que se conozca perfectamente qué se está haciendo. Yo te propondría que tengamos una reunión con la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión en la próxima semana, si nos los permites. Podríamos hacer una convocatoria para que le platiquen a todos estos comunicadores qué se está haciendo y haya una apertura y mayor difusión, si me lo permites, Mauricio Tabe. No, yo te agradezco mucho el espacio y lo voy a aprovechar, si me lo permiten a mí. Por favor. Te agradezco muchísimo la información que nos has dado y sobre todo tus comentarios. Esto es muy bien, y saludo con gusto a todos. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Es el licenciado Mauricio Tabe, presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México.